¡Hola amigos! Y por fin llegó el día. Sí, se inaugura oficialmente el parque de camas elásticas más grande de toda Latinoamérica. Y nada más ni nada menos que acá, en Argentina. Estoy en Montegrande, a cinco minutos del aeropuerto de Seiza. Es muy, muy, muy cerquita de Capital, de un gran y fácil acceso. El nuevo Rush Montegrande. Miren lo que es. Con nuevos juegos, tenemos tirolesa, tenemos cosas para los más pequeños también. Tenemos actividades para los más grandes, los grandulones, que nos encanta saltar y divertirnos. Hay de todo, no se lo pueden perder. Este es el Rush de Montegrande.